Falabella junto a Book se la juega por ti con un innovador beneficio. ¿Emergencia financiera? Book adelanta este sueldo al rescate. Encuéntrala en Google Play, App Store o App Gallery. Entra a la app, ingresa tu root y tu número de teléfono, y enseguida recibirás un mensaje de texto con un código de 6 dígitos, el que deberás ingresar para crear tu clave de 4 dígitos. Recuerda confirmar tu clave. El monto disponible para retiro está en función de las comisiones que has ganado. Selecciona el monto que quieras retirar y en pocos minutos lo tendrás disponible en tu cuenta bancaria. Lo retirado será descontado en tu liquidación a fin de mes. En nuestra sección de educación financiera podrás aprender sobre distintos temas que te ayudarán a organizar de mejor manera tus finanzas personales y usar nuestra herramienta de manera responsable. En la sección ajustes puedes revisar las políticas de privacidad, los términos y condiciones de la aplicación y modificar tu clave de acceso. Por seguridad, cualquier cambio de tus datos personales debes solicitarlo al área de recursos humanos de tu empresa para que quede reflejado en Book Adelantos. Book Adelantos es completamente gratis para ti. Es un beneficio de Palabella para ayudarte a simplificar y disfrutar más la vida. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.